Buenos días, os voy a enseñar a hacer un portabobinas muy sencillo y sobre todo barato, bastante barato. Lo que utilizaremos es un tubo de un chupa chus, unos avalorios, pues de cualquier color, otros más, un poco grandes, os voy a decir aproximadamente la medida, 9,1 de diámetro. Un tubo termo retráctil y unos alicates. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir esta forma. Sencillo, cogemos los alicates, los vamos doblando en esta forma, os podéis hacer una plantilla en papel, así si queréis, de esta forma. Y es muy sencillo de montar. Calculamos aproximadamente la medida que queremos con los palitos del chupa chus y los dos cachos de radio. Introducimos el termo retráctil, sujetándolo, ahí, va a costar un poco meterlo, porque es un pelín justo, estrecho el termo retráctil. Como estáis viendo, se escapa. Tiene que ser un pelín más ancho. Para que nos entrara perfectamente. Cuesta. Cuesta. Al principio cuesta un poquito meterlo. Como estáis viendo en la imagen. En cuanto está, hay que abrirlo, que es lo más trabajoso que va a tener al principio. Lo suyo es coger la medida, ponerlo ahí, ahí. Como se veis, ya queda sujetado. Bajamos un poco más el tubo para que tengamos que poder meter las bobinas sin coste alguno. Ahora, cogemos el mechero y vamos a ir calentándolo poco a poco para que se vaya cerrando lo que es el termo retráctil. En este caso, se me queda un pelín más. Intentar colocarlo a la misma altura para que no os quede cojo. Ahí. Se baja un poquito más. Ahí. Y vamos cerrando el termo retráctil. Que quede bien cerrado. Lo dejamos bien. Lo dejamos bien. Y así ya. Ahí. Y lo dejamos enfriar. Y si ya veis, prácticamente esto ya está. Con... Unas gotas... Unas gotas del octite. Aquí detrás. Nos va a venir... Muy bien. Para sujetar lo que es el abanolón. Grande. Cogemos. Pinchamos un poquito. Tampoco mucho. Cogemos. Echamos una gota por aquí. Del octite. Una gotita. Cogemos. Introducimos. Ahí. Sujetamos un poquito que se quede. Y en el otro, hacemos la misma operación. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Si veis. Lo dejamos ahí. Que seque. Que no se mueva. Aquí lo tenemos. Una gotita del octite. No mucho. Una gotita. Si veis cuenta. Esto no ha pegado. Aquí ahora, por ejemplo. Me he pasado. Pero pasa nada. Seguro. Aquí ahora, por ejemplo. Lo dejamos seco. Lo dejamos secando. Que quede ahí secado. Y ya tenéis un porta bobinas. Ahí. Lo veis. Barato. Y sencillo.